pero que tiene cierta complicación porque el espacio va a ser más cambiante y tiene algunas cuestiones de implicaciones espaciales y cambios de rol que hacen que sea un poco complejo. Básicamente es que... ¿Cómo os llamáis vosotros? Rafa, se queda Rafa y va a pillar a Javi, ¿vale? Se queda Rafa y va a pillar a Javi, va para allá, va para allá, y va a pillar a Javi, ahí, muy bien. Ahora venid para acá otra vez, de nuevo, Rafa va a pillar a Javi, Rafa va a pillar a Javi, perfecto. Pero, cuando están por aquí, Ana se cruza, ¿a quién tiene que pillar a Rafa? A Ana, corta ahí, perfecto, corta ahí, el juego vamos a hacer corta ahí, da la casualidad que Ana es una niña molista, molista, molista y se cruza por aquí, por detrás de todo, se va corriendo y entonces te dice él, ¿a quién pillo, a quién pillo, a quién pillo? Sal por detrás de Julián, Julián es ahí. ¿A quién tiene que pillar? A Ana, que es la última, ¿entendido? Entonces ahora, a esa Ana, es verdad, a la otra Ana, sí, sí, claro, es que es... ¿Tú eres, Borente? Malagón. Bien, pues ya está, ¿hemos quedado en que se quedaban Rafa ahí? Javi. Rafa y Javi. Bien, pues, entonces, como antes ha estado corriendo de una forma salvaje Rafa a por Javi, por ahora que sea Javi el que va a por Rafa. Todo el campo, vale todo el campo. ¡Chavo! ¡Chavo! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no!